Hola, buenos días, saluditos. Pues aquí voy disfrutando de un nuevo paisaje en las alturas, en las montañas. Por la mañana respirando aire fresco. Ahí viene el rayo sol. Todo calidad por acá. Los campos disfrutando del ambiente, de los paisajes. Y siempre me acompaña la pelusa ahí. Ahí anda cazando. Hasta por allá está la piedra partida. Hasta allá está la piedra partida. Ahí está la piedra partida. Tantito se mira. Donde ya está. Hermosos paisajes. Que chula. Venimos a hacer los desagües porque la tosa ya los tapó bien. Miren, la pelusa anda bien sucio. Va a ser su estilo. Que chula va por acá. Ahí hay un cipre. Miren, ahí está el rayo sol. Aquí sembra un poquito de arena nada más. Hasta el rayo sol. Unos unas tablitas que están ahí. Unos paisajes para allá. Por ahí ya estaba un encino. Pero lo tiraron. Miren, qué chulada aquí. Ahí está el rayo sol. Tablitas, encinos. Y por allá va a haber unos conejos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.